¡SALÓN LE KULAM, BRUJINA VEIN! Vamos a empezar diciendo que... ¡HA HANUKA SHAMIAH LE KULAM! ¡Feliz Hanukkah a todo el mundo! Y bueno, en el anterior... En el anterior vídeo hablé sobre Lucifer. Puse de que no existe, que no aparece en el judaísmo, etc. Lo subiré por aquí arriba. Y el resumen era básicamente que... El texto sobre Isaías 14 exponía Lucero. Lucero del Alba, traducido del latín, es Lucifer. Porque como ya comenté, en las Biblias griegas es eósforo o fósforo. Eósforo con H o sin H. Actualmente todavía fósforo puede significar unas cerillas, luz, etc. Entonces, era un dios griego, que era la luz del amanecer, que era eósforo o fósforo. Y luz del atardecer o vespertina, que era épero, que es su hermano. Estos dioses griegos, pasados al mundo romano, es Lucifer, que sería luz del amanecer o lucero del alba, que es la parte de Isaías. Como ya dije, no existe, está alejado del judaísmo. Son dioses griegos y romanos, que representan a Venus. Es una personificación del planeta Venus. Por eso de vespertino, etc. Hay otros textos que suelen utilizarse o usarse para hablar sobre ángeles caídos. Y en especial voy a hablar ahora de Ezequiel 28, 14 y 16, que suele utilizarse como Satán, como Lucifer, como ángel caído, etc. Tenemos una estátua en el retiro sobre ello. Así que vamos a hablar sobre esta mitología, que no existe, y lo vamos a tratar ahora. Entonces dice, Ezequiel 28, 14. Tú eres querubín distinguido. Estabas en el santo monte de Elohim y andabas en medio de piedras de fuego. Y Ezequiel 28, 16 nos dice, a causa de la abundancia de tu comercio, te llenaste de violencia y pecastes. Yo, pues, te he expulsado por profano del monte de Dios. Y te he eliminado querubín protector de en medio de las piedras de fuego. Vamos a empezar el texto hablando sobre Ezequiel 28. No, no vamos a ir a ningún sitio, ni vamos a relacionar nada. Sino vamos a irnos simplemente a cómo empieza Ezequiel 28, y para eso nos vamos a ir a Ezequiel 28, 2. Que nos dice, hijo de hombre, di al príncipe de tiro, ya sabemos de qué va el texto. Así dice el Señor, aun cuando tu corazón se ha enaltecido, ya has dicho, un Dios soy. Y sentado estoy en el trono de los dioses, en el corazón de los mares, no eres más que un hombre, y no Dios. Aunque hayas igualado tu corazón al corazón de Dios. El texto nos está diciendo claramente que Ezequiel 28, tanto 14, 16, como todo el texto, se está refiriendo al príncipe de tiro, que era el, digamos, el reino de tiro, Sidón. Que está en el Líbano, que si lo podemos ver, podemos ver que es del Líbano, porque por ejemplo está en primero de reyes, 5, 20, que habla sobre el Líbano. Y habla sobre el Jirán, o el rey de tiro. Aquí en el mismo texto nos dice, di al príncipe de tiro. Y luego dice, tú que te crees un Dios, y que estás sentado en el trono de los dioses, no eres más que un hombre. Es imposible que esté hablando aquí de, digamos, de Satán, de Lucifer, etc. En Ezequiel 28, 16, que hemos leído antes, dice, a causa de la abundancia de tu comercio, te llenaste de violencia. Es absurdo decir que un ángel tuvo abundancia de comercio. Aparte de que el mismo texto ya nos está diciendo que se refiere al príncipe de tiro. Pero bueno, seguimos un poco más adelante, porque uno puede pensar, no, pero el 28, 2 al 28, 14 está muy lejos. Vamos a irnos al 28, 12, que nos dice, hijo de hombre, eleva una elegía sobre el rey de tiro y dile, así dice el señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. Una elegía ya sabemos que es una composición poética lírica, que se refiere a una desgracia o una muerte. Así que estamos hablando aquí claramente de un hombre. ¿Quién es este hombre? Un príncipe de tiro, un rey de tiro, Tirosidón, que es el actual Líbano, un reino. Y habla sobre simplemente que es un hombre, que no es que se cree un dios, pero no lo es, que se cree sentado donde los dioses, pero es un hombre, lo dice Dios. Y se repite varias veces, tenemos ya dos textos que nos lo dice. Y aparte 28 y 16 sería absurdo hablar de un ángel que hace comercio, ¿no? Es absurdo, ¿no? Algo material para un ángel que es espiritual. Pero vamos a explicar por qué habla como una especie de que estaba en el Olimpo, que estaba lo más alto y cae, ¿no? Como el concepto de ángel caído. Entonces para ello nos vamos a ir a una serie de textos que nos lo explican esto muy bien y que está muy relacionado con el reino de tiro. Que por ejemplo sabemos que los reyes de Jirán, es decir, de tiro, tuvieron una relación con la casa de David, o la casa de Judá. Y lo tenemos en 1 de Reyes 5.15 que nos dice, Jirán, rey de tiro, envió a sus servidores a Salomón. Porque oyó que había sido ungido rey en lugar de su padre y Jirán siempre fue amigo de David. Si nos dice que fue a visitar a Salomón porque era amigo del rey David. Y sabemos también que ayudó a la construcción del templo de Jerusalén. Como vemos por ejemplo en 1 de Reyes 9.11 que dice Jirán, rey de tiro, proporcionó a Salomón maderas de cedro, de cipres y oro. Luego, más tarde, tenemos en 1 de Reyes 5.21 que nos dice, cuando Jirán oyó las palabras de Salomón, se alegró mucho y dijo, bendito sea Dios, pues ha dado a David un hijo sabio para jefe de este pueblo numeroso. Así que bueno, como ya vemos en los textos, nos está refiriendo que el reino de tiro siempre ha estado relacionado con la casa de David. David ha participado en la construcción del templo de Jerusalén. Así que es normal que nos pueda decir en los textos, estabas en el santo monte de Dios. Así que nos lo está explicando perfectamente. Y otra vez lo dice, y te he expulsado por profano del monte de Dios. Participó en la construcción del templo de Dios. Así que claramente por eso está diciendo que está en lo más alto. Es una composición poética, lírica, como ya hablamos de Isaías, con el lucero del alba y el rey. Y ya, bueno, no sé si lo vais a ver, de Senaquerif. Bueno, ya lo veréis y si no, lo dejo por aquí. Así que ya sabemos que es un rey, un rey de tiro, que era aliado, amigo de la casa de David. Y después de Salomón, que participó en la construcción del templo de Jerusalén. Y bueno, era amigo de la casa de David. Considerado ambos amigos. Y ya sabemos pues que lo que pasó con el reino de tiro. Y por eso está diciendo Dios que le quita de, digamos, de todo lo que anteriormente había hecho también. Y lo había elevado como una posición como amigo de Israel en lo más alto. Así que ya vemos que su nombre, que lo dice el profeta dos veces. Dice tiro, tiro, 28.2, príncipe de tiro, 28.12. Hace una elegía sobre el rey de tiro. Sabemos que una elegía es una composición poética, lírica, sobre una muerte. O una desgracia, en este caso una desgracia de un reino que es aliado de Israel a lo que sucede o termina pasando. Así que nada, vemos que no existen los ángeles caídos. Habla de hombres. Hay que totalmente quitar el mito del cristianismo. Esta mitología cristiana inventada de los textos. Así que bueno, espero que quitéis estos textos. Y sepáis ver que habla de hombres. Que no hay ángeles caídos, ni Lucifer, ni nada de eso. A ver si termino el Satán segundo. Y nada, nos vemos. Leitraot y feliz Hanukkah y feliz semana. Hasta la vista.